Tengan ustedes muy buenas tardes, estoy muy agradecida por su presencia. El día de hoy les voy a hablar sobre el procedimiento de exportación en frontera y terroción ICASUR, pero nuestro temario van a ser los siguientes. Vamos a hablar sobre los acuerdos comerciales entre el mercado brasilero y Perú, pero en específico del acuerdo complementario, el AC58. Luego les voy a hablar sobre organismos que regulan la importación en alimentos de Brasil, tanto los peruanos como los brasileños. Luego la ruta hidroceánica ICASUR, el acceso a estados brasileños los más cercanos. Les voy a detallar la ubicación geográfica, cuáles son los tramos, las distancias, los tiempos. La tarifa de promedio vía terrestre, tenemos más o menos como una precotización de la empresa de transporte internacional Terracargo, que dentro de ese cuadro les voy a mostrar lo que son las tarifas promedios, lo que es vía terrestre. Así como tenemos los organismos que regulan la importación, también tenemos los actores principales, lo que es dentro del despacho de exportación en Perú, porque también se va a mostrar lo que son actores principales, pero en el proceso de despacho de importación ya en Brasil. Posterior a eso les voy a mostrar el reporte de agentes de aduanas, que solamente tenemos tres agentes que están controlados por la SUNAT y los puestos de control que existen tanto en Puerto Maldonado, dentro de Madre de Dios y en la frontera de Iñapari. Los documentos requeridos que nos solicitan para esta exportación, más al detalle les voy a explicar el despacho de exportación, la nacionalización en destino y por último el programa Consolidio Brasil, que es como que la complementación para las personas que aún no conocen muy bien lo que es el mercado brasileño a través de la integración de ICASUR. Acá tenemos el perfil de lo que es el mercado brasileño, tenemos la población que es de 206.1 millones, el PBI que es de 2.346 billones. Si podrán percatarse, los datos están actualizados para el 2014, porque lamentablemente no tenemos cifras exactas, oficiales de parte de Brasil con respecto a lo que es 2015. Tenemos aquí como característica que son más de seis veces la población peruana y en el 2014 su PBI creció solo en un 0.1% y sus importaciones 0.7 que proceden de Perú. Aquí está el acuerdo de complementación económica que les hablé, enlace 58, fue suscrito el 30 de noviembre del 2005 por los países de Mercosur, que son cuatro, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que el objetivo de este acuerdo era conformar una zona de libre comercio. Finalmente, el 1 de enero del 2012, todos los productos peruanos destinados a Brasil tienen ya una preferencia arancelaria del 100%, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué le hablo de este acuerdo? O sea, ¿por qué es tan importante? Porque si nosotros presentamos el certificado de origen, nuestro arancel va a ser cero. Más adelante les voy a explicar dentro de lo que es los tributos o el pago de tributos, cuáles son los beneficios que nos da el certificado de origen. Como característica del certificado de origen es que se demuestra que la mercancía exportada es originaria del país y no es un producto de triangulación. Su validez es de 180 días calendarios contados desde su fecha de emisión, pero tiene una característica, que el certificado no tiene que ser emitido después de la factura, sino no va a tener validez. Los organismos que regulan la importación dentro de lo que es Brasil, tenemos varios organismos, pero los más principales son el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, que es más conocido como el MAPA. Este se encarga de controlar y regular el tránsito internacional de los productos que entran por aeropuertos, puertos o puestos de control, todos los productos agropecuarios en especial. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria tiene un rol similar, pero este se enfoca a lo que es la salud humana y a diferencia del Ministerio de Agricultura, este reglamenta. Bueno, ya en Perú tenemos el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, CENASA y DIGESA, que son organismos muy conocidos por nosotros. Aquí está la frontera interoceánica, el acceso a los estados brasileños, tenemos Acre, Amazonas, Rondonia y Mato Grosso, que son los estados más cercanos. Acá podrán ver y diferenciar, dependiendo del color, si se dan cuenta los departamentos más cercanos son Ucayali y Madre de Dios, pero la frontera se da en Niñapari, que ahorita en breve momento les voy a explicar. Tenemos la población, Acre tiene una población de 790.101 habitantes, su población es más o menos igual a la de Ica, si queremos hacer una comparación, a pesar de que es más grande. Aquí tenemos los tramos de la ruta interoceánica, tenemos los puertos de San Vicente de Cañete, San Juan de Marcona, tenemos Matarani y Hilo. Tenemos el tramo 1 hasta el tramo 2, pero dentro del tramo 1 solamente abarca todo lo que es el sur, en el tramo A, B, C y D, ya como que se acerca más a lo que es la frontera de Niñapari. Pero aquí hay una característica, que también dentro del programa Consolida les voy a explicar, que les damos facilidades para que sepan cuáles son las empresas que tienen el permiso complementario que pueden transitar en Brasil. Si verán, aquí pueden ver que en Lima hay empresas de transporte con los permisos complementarios, luego tenemos que en Arequipa tenemos 4 más y en Tacna tenemos 5. Estas son las que tienen el permiso complementario, ya que no cualquier unidad de transporte puede transitar en el cono sur. Bueno, aquí luego tenemos lo que es la ubicación geográfica. Por ejemplo, si una persona que tiene una empresa en Lima, luego quiere, no sé, recoger algún producto en Nazca, tiene la siguiente ruta. De Lima a Nazca, luego de Nazca a Niñapari, tienen una sumatoria de 1.226 kilómetros aproximadamente. 1.700, perdón, 1.726 kilómetros. Lo mismo sucede de Lima a Arequipa, de Arequipa a Niñapari, que son aproximadamente 2.011 kilómetros y la ruta más corta es la de Arequipa a Niñapari de 985 kilómetros con un tiempo aproximado de 13 horas con 48 minutos. Luego, si queremos ir de Niñapari a Río Branco, que es la zona más comercial, son 8 horas 26 minutos aproximadamente en un carro particular. Pero si van en una empresa de transporte internacional, puede ser una hora menos. Si se dan cuenta, y es en la sumatoria entre las rutas, en realidad el tramo no es muy largo. Lo que se podría decir que se da la demora es en los puestos de control. Ahí es donde se demora, porque en realidad te tardarías de dos a cinco días, pero ya con los controles aduaneros le tienes que sumar de tres a cinco días más. Aquí tenemos las tarifas promedio para los que tienen pensado exportar, dependiendo de dónde partan o cuánta carga envíen o en cuántos días se quieren demorar. Tenemos, por ejemplo, si quieren exportar 20.000 kilos, dependiendo si quieren realizarlo en seis días, cuatro días, si quieren que sea de Lima a Asís, Acre, o de Arequipa a Asís. Tenemos más o menos una diferencia entre mil a dos mil dólares, dependiendo de dónde partan. Y tienen que tener en cuenta de que este precio no incluye los costos de estiva, desestiva, el servicio de financiamiento de aduana y almacenaje. Luego, dentro de lo que es el despacho de exportación en Perú, tenemos los actores principales, que son las agencias y empresas de aduana, que jurisdicción solamente tienen tres. Ahorita se las voy a mostrar cuáles son. Y los puestos de control que existen en Puerto Maldonado y el transporte terrestre, que a diferencia de la exportación marítima, ésta cumple un rol muy importante, ya que ésta tiene que estar muy relacionada a la gente de aduana y también al exportador. Tenemos que dentro del reporte de agentes de aduanas, tenemos tres agencias de aduanas que tienen jurisdicción en Puerto Maldonado y en Lima. Tenemos la aduana y logística integral, la International Custom Corporation y Buenavista SAC. A estas tres es lo más recomendable acudir, ya que tienen jurisdicción tanto en frontera, mejor dicho, en una parte de la frontera y en Lima. Tenemos los puestos de control en Senasa, que los van a encontrar en Niñapari, pasando Puerto Maldonado, a Senasa, a Sanipés y a Sunat. Y como un bonus track, tenemos, si es que ustedes deciden, no sé, no hacer CIF y hacer DDP, tienen que conseguir otro intermediario que sería la gente aduanal en Brasil. Tenemos como dato adicional a Orgi, Despacho Banero de Comercio Exterior, tienen sus datos, tienen el correo, el nombre del gerente, que es Rafael López. Y también tienen una empresa, tienen una empresa de logística y transporte, que es Bonanca Logística, es una empresa transportista de carga internacional. Aquí tenemos la documentación de despacho, que tenemos la factura comercial, los certificados, generalmente son los certificados de origen, el fitosanitario, el zoosanitario, y en enero de este año, ha salido una nueva normativa en Brasil, que si vas a mandar palets, que tengan componentes de madera, que generalmente se dan, también los palets tienen que tener certificado fitosanitario. Y adicional, el certificado de calidad. Continuamos con los documentos, serían la orden de compra, el packing list, el manifiesto internacional de carga, el derecho de trámite adanero, la declaración adanera de mercancías. En esta lista de documentación, lo que podría resaltar es que, cuando les he explicado a algunas personas sobre esta lista, me dicen, pero Natalia, la factura comercial, es conveniente que tenga el visto de la embajada, entonces lo que yo les digo es, en realidad es riesgo tuyo, porque puede que te lo pidan como que no, pero se supone que si uno va a hacer una importación, va a la segura, no corre riesgos. Es una recomendación, que ahí se las dejo, si quieren la tomen, pero es lo más recomendable, si ustedes quieren ir con riesgo cero. Luego, como les comenté, la empresa de carga internacional, cumple un gran rol, porque ellos también necesitan, un certificado complementario. Tenemos el SOAT, la guía de remisión, el ticket de balanza, la tarjeta de propiedad, la carta de temperatura, el DNI o pasaporte vigente, la licencia de conducir, la copia de pólice de seguros, otorgado conforme al ATI, el certificado de inspección, el manifiesto internacional de carga, que es la declaración de tránsito de anero, la carta porter, y aquí viene lo que les mencioné, la copia de permiso complementario, o el permiso provisorio, y o permiso ocasional, dependiendo cuáles sean las necesidades. Y la copia de relación de vehículos habilitados, porque se supone que si es una empresa de carga internacional, estos tienen que tener mínimo 10 unidades, entonces tenemos que adjuntar cuáles son las unidades habilitadas. Ya les mostré lo que son los documentos que brinda el transportista, el exportador, perdón, al transportista o al agente adandal, pero también les voy a hacer un pequeño resumen de lo que son los requisitos exigidos para el transporte internacional. Como ya les expliqué, el transportista necesita un permiso originario, y tiene que complementarlo con el permiso complementario, para la redundancia. Luego, el contrato de transporte que tienen que presentar, la carta porter internacional, conocida como el conocimiento de transporte internacional. Y, anexando, tenemos las autorizaciones aduaneras, que vendrían a ser la declaración de tránsito de anero internacional y el manifiesto de carga. Ya las subsiguientes son las mismas que les mencioné en la diapositiva anterior, sino que estas tienen como que un paso a paso, un proceso. Aquí viene como que, supongo que para muchas personas es la parte más importante. A diferencia de una exportación aérea o una exportación marítima, esa tiene una característica, ya que debido a que en Puerto Maldonado no hay un teleoperador, la numeración se hace en Lima, de preferencia con las agencias aduanas que ya les mencioné. Entonces, el agente de aduana transmite la información a la aduana, confirman los datos, imprimen la declaración aduana de mercancías, y luego éste se envía a vía aérea a la agencia que tienen en Puerto Maldonado. Luego, ya en Puerto Maldonado, el transportista tiene que registrar el tránsito en el portal web, la aduana verifica el registro según la documentación. Si están bien los documentos, numeran y refrendan la declaración de tránsito de anero, y si no, vuelve otra vez el proceso a cero. En el paso cuatro, tenemos que la aduana revisa el vehículo y carga la documentación. A diferencia de las marítimas, ésta no va a pasar por un canal exactamente, porque va a tener que ser rojo, van a tener que revisar la documentación. La aduana asigna ruta y plazo, luego diligencia y autoriza el inicio del tránsito, y el transportista finalmente conduce el vehículo con la carga hacia la aduana de salida. Pero ahí no es todo, tenemos otro paso más. Tenemos que ir a la aduana de paso de frontera. Ya pasó Lima, luego Puerto Maldonado, y tiene que ir a la frontera de Iñapari. Nuevamente, la aduana verifica externamente. En Iñapari se le refrendó y se hizo la declaración y se colocó los precintos. Aquí se tienen que revisar los precintos, el contenedor y la placa. Luego, la aduana diligencia y autoriza la salida del exterior del vehículo en tránsito. Y finalmente, el transportista conduce el vehículo con la carga hacia el país destino. Hasta aquí, la carga salió a frontera. Terminó en Perú. Pasó este puesto de control en Iñapari, como pueden visualizar en la fotografía. Y aquí tenemos el resumen. El camión llegó a la frontera de Iñapari, se hizo la carga del camión, pasó un control aduanero y sanitario, y luego llega a la frontera de Alfandenga en Asís, para inspecciones aduaneras y sanitarias. Si ustedes ven la ruta, si siguen el cursor, salió de Iñapari por la ruta a Celeste, salió, salió, pasó los controles en Puerto Maldonado, luego en Iñapari. Y aquí en este punto podrán ver que cuando van a visitar Brasil, van a ver un cartel así grande que le va a dar la bienvenida a Brasil. Esta viene a ser la entrada a Brasil. Serán unos, un par de kilómetros más, luego van a tener el puesto de control, van a llegar al Alfandenga. Aquí es donde se hacen las inspecciones aduaneras y sanitarias al transportista. Aquí es donde entran a regular la receita federal, el mapa, Anvisa y la Policía Federal. Pero, aquí viene el detalle. Tenemos ya el Acuerdo Comercial 58, el certificado de origen que nos van a ayudar para que tengamos arancel cero. Pero en Brasil son, ¿cómo definirlo? Como que protegen mucho a su mercado, a sus exportadores. Entonces, nosotros, si queremos realizar una exportación o de allá quieren importar nuestro producto, tienen que presentar el certificado de radar y la licencia de importación. Y después de eso, de presentar ese certificado, recién ahí se hace el pago de tributos y después el despacho de importación. Pero, ¿qué es el radar? Las empresas importadoras y exportadoras de Brasil cuentan con una autorización para exportar o importar. Este trámite es efectuado en Cisco MEX, que vendría a ser como el primo hermano del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el SIGA aquí en SUNAT. Este sistema está dentro de la dependencia de la receta federal, que como les mencioné, es equivalente a la SUNAT. También tienen que sacar una clave o un password que vendría a ser como la clave SOL en Perú. Como ya les mencioné, la esencia del radar y del certificado de importación es una barrera de entrada para nosotros, ya que impide que empresas de reciente constitución o pequeñas puedan importar fácilmente y competir con las brasileñas. Existen dos tipos de radar, el definitivo y el simplificado. El definitivo se demora de 5 a 10 días y el simplificado entre 10 días a 12 días. Cuando ya tenemos el radar, este es como el prerequisito de la licencia de importación de mercancías. Este es un documento electrónico que debe ser llenado online, ingresos a la SUNAT, tal cual como la SUNAT, pero a través del sistema Cisco MEX. Brasil aplica un régimen administrativo de licencias con fines estadísticos y de control regulatorio. Para la licencia de importación automática, se demoran de 10 a 20 días. Y para la no automática, 60 días. El plazo máximo de vigencia de la licencia es de 90 días calendario. Algo muy importante es que si nosotros realizamos la importación, mejor dicho, si nuestro cliente realiza la importación sin licencia, tiene una penalización equivalente al 30% de valor de aduana de las mercancías, de 10% o 20% si la mercancía es embarcada después que haya expirado a la licencia de importación. Aquí tenemos como que el resumen del flujo del proceso administrativo del trámite de licencia de importación. El importador realiza el tratamiento administrativo dependiendo de qué producto sea, van a entrar a tallar los organismos el MAPA, ANVISA, DESEX, IBAMA, INMETRO o la fiscalización de productos químicos. Dependiendo cuál sea el producto, cuánto importen, cuánto le va a durar, de qué tramo a qué tramo, ellos toman si aprueban o no aprueban que ustedes tengan la licencia, se aprueban las exigencias y este va muy de la mano con lo que es el embarque autorizado que en estos momentos les voy a mostrar. Antes de indicarles lo que es el flujo administrativo, pero ya del despacho, tenemos que tener en cuenta que se tiene que realizar el pago de tributos. Como ya les mencioné, a pesar de que tengamos el certificado de origen y paguemos arancel 0%, en Brasil aplican otros impuestos que ya que el arancel vendría a ser un impuesto indirecto, ellos aplican los impuestos directos que vendrían a ser el impuesto de importación, el IPI, que es impuesto a los productos industrializados, luego les sigue el PIS, el CONFIS, que viene a ser como el espejo del IGB acá en Perú, y el ISMS. En arancel, los aranceles son variables, para las frutas, vegetales y plantas es del 9.7%, para los cereales 11.8% y para los productos lácteos 15.1%, para los pesqueros 10% en promedio y textiles y confecciones 35%. Pero en este cuadro lo podrán visualizar mejor. ¿Por qué? Tenemos una lista de productos, una lista de partidas, el arancel sin negociación y el arancel con negociación. ¿Cuál es el arancel con negociación? Cuando nosotros mostramos el certificado de origen, vamos a pagar arancel cero. Pero acá tenemos otro ejemplo, con las uvas. Tenemos arancel cero. Supuestamente el arancel general para las uvas son 10%. Presentamos nuestro certificado de origen, nos dan 0% en lo que es arancel. Pero, como ya les mencioné, ellos tienen otros impuestos, pueden ser federales o estaduales. En el IE, en el IPI, en el PIS, en el CONFIS, pagamos cero. Pero si estamos exportando a Acre o Rondonia, tenemos que pagar 7%. Como que nuestro certificado de origen nos ayudó de cierta manera, pero ellos como tienen medidas proteccionistas, a pesar de eso, nuestro cliente en Brasil tiene que pagar el 7% en impuesto estadual. Este es como que la continuación del proceso para el certificado del importador, ya que están muy ligados. Llega la mercancía, se hace la habilitación del importador, si está activo, ahí es donde revisan el radar, luego el certificado de importación, hacen la numeración de la declaración de importación en el CISCOMEX, dependiendo qué tipo de despacho realicen el envío urgente, ordinario y simplificado. Luego se pasa a realizar el pago de derechos de importación. En términos generales, el proceso es muy similar al de Perú, pero tiene dos pequeñas diferencias. En Perú tenemos el naranja, el verde y el rojo. Allá no. Allá tienen, el naranja vendría a ser como el amarillo, pero allá tienen cuatro canales, no tres, que vendría a ser el cuarto, el gris. El gris es como un plus a los canales, ¿por qué? Se podría decir que es de mayor intensidad el rojo, porque a diferencia del rojo, se hace un reconocimiento de documentos en físico y también hace el cruce de la revisión de valor, ¿para qué? Para evitar el fraude. En lo que es la interacción ICASUR, hemos culminado ese tema, pero como les hablé al inicio, les voy a mostrar un poco de lo que es el programa Consolido de Brasil, que es para difundir información, tanto logística como de aduana, para que el público en general o importadores y exportadores estén más informados y con asistencia técnica personalizada, si es que así lo desean. El programa, ¿qué busca? Busca impulsar las exportaciones peruanas a través de los corredores IRS, ya que tenemos un convenio con la IRSA Sur y con la IRSA Norte. El objetivo es que incrementen las exportaciones a Acre, Rondonia y Amazonas mediante la difusión de información logística, aduanera y de acceso. Nuestro público objetivo son los exportadores, los importadores, los operadores de la cadena logística y las empresas transportistas, ya que, como les mencioné, solamente tenemos 15 empresas, cuando deberían ser muchas más las que tienen el certificado complementario. Como agentes facilitadores, tenemos a PROMPERÚ, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que nos apoyan a través de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Luego tenemos a la SUNAT, a SENASA, a la Cancillería, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que nos apoyan para delimitar lo que son las rutas o para que nos brinden información más específica en relación a la interrupción de ICASUR. Nuestros objetivos son fomentar las exportaciones peruanas al mercado brasileño, fortalecer capacidades de logística a los exportadores y transportistas de carga internacional. Y yo diría que uno de los principales sería establecer un mecanismo permanente de coordinación para la agilización de la exportación, ya que, si logramos establecer un mecanismo, una sinergia entre estos organismos, el tiempo de demora de 5 a 10 puede ser mucho menor, se puede reducir a la mitad. Dentro de las actividades del programa que se han realizado, tenemos 10 cartillas de productos priorizados, tenemos una web de parte de Mincetur, de parte de PromPerú, tres cartillas que van a ser lanzadas aproximadamente en julio, en este año, una guía de rutas, seis cartillas informativas que se las voy a mostrar en breve. Esto es en relación a documentos e información de soporte. Pero si desean eventos nacionales e internacionales, también el programa los brinda. Tenemos misiones logísticas, conservatorios y seminarios y creo que lo que más llama la atención la asesoría y apoyo en el proceso de exportación. Tienen a su disposición el Departamento de Facilitación de Exportaciones y a los especialistas si es que así lo requieren. Aquí está la guía de rutas que les mostré. Esto de aquí la pueden encontrar en el portal de CISEX. pueden ver cuáles son las rutas, los tramos, el permiso que necesitan las empresas de transporte internacional, el flujo grama. esta guía de rutas fue creada en el año 2011. Luego en la página web tenemos elmercadobrasilero.com.p que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Aquí pueden encontrar toda la información relacionada a la exportación a Brasil. Luego tenemos de parte de PROMPERÚ en la página del CISEX el programa Consolida Brasil. Van a encontrar información cuál fue el origen del programa, el público objetivo. Tenemos aquí una agenda si es que quieren contactarse con los transportistas autorizados o las agencias de aduanas autorizadas y el operador logístico que tiene más experiencia en estos temas de exportación hacia Brasil. Y si desean profundizar más también tenemos un análisis de alternativas para la utilización de la carretera interoceánica. Este análisis se dio en el 2015. Y si quieren profundizar más aún y quieren exportar a Acre, Mato Grosso, Rondonia también tenemos otra guía. que está el paso a paso para exportar a estos estados en específicos. Los aspectos generales, el comercio exterior, los acuerdos comerciales con Brasil. En el 2014 se realizó la cartilla de productos para ser específicos de ajo, cebolla amarilla, conservas de pescado, fideos, frijol, orégano, quínua, uva, prendas de vestir y aceitunas. Y también van a encontrarlas en lo que es la página de Mincetur. Por ejemplo, en lo que son aceitunas, tienen un pequeño resumen de toda la exposición, de toda la presentación. Qué licencias necesita, las normas sanitarias. tenemos el proceso de importación y desaduanaje, que viene a ser la complementación del trámite administrativo para solicitar la licencia de importación y lo que es el despacho de importación. La documentación requerida, un resumen de lo que son las rutas, el tratamiento arancelario, ya que las partidas arancelarias no son las mismas en Perú que en Brasil. y de estas tenemos para los 10 productos mencionados. Luego, a fines de este mes, vamos a colgar en nuestra página del CISEX estas cartillas informativas que son las siguientes. Como les había mencionado en lo que son certificados fitosanitarios, en febrero entró en vigencia la instrucción normativa MAPA que nos solicitan el certificado fitosanitario para los palets. Aquí está el detalle. Para fines de este mes ya podrán encontrar esta cartilla informativa. También la guía de rutas de las empresas, qué empresas dan servicios, cuántos exportó el año pasado en los productos priorizados, y un pequeño resumen de las recomendaciones que se tienen que realizar en frontera. También hemos realizado misiones logísticas y encuentros binacionales que tienen como finalidad propiciar vínculos y relaciones comerciales. Dentro de estas misiones existen los foros empresariales, las ruas de negocio, visitas de prospección, entre otros. En este cuadro podemos visualizar que en sí el programa realizó el lanzamiento oficial en mayo del 2013, pero a pesar de ello ya se tuvo antecedentes desde el 2010 en las Expo Perú-Brasil. A partir del 2013 ya se hicieron oficiales lo que son las misiones logísticas en la Expo Perú-Brasil, luego se hizo una misión inversa en Arequipa-Perú, en julio se hizo la cuarta misión del año pasado, y la quinta misión se hizo en FIAN, en la Expo Amazonía, en Amazonas, Manaos. Tenemos para este año programadas dos misiones logísticas, al final les voy a dar mi correo si es que se quieren inscribir al programa o necesitan más información, el 5 y el 6 de septiembre va a haber una misión logística y comercial a Rondonia, Brasil, y se está confirmando fechas para fines de septiembre una rueda logística comercial. Tenemos los conversatorios y seminarios que dentro de estos damos alcance sobre los requisitos, tenemos panelistas como Mincetur, el Ministerio de Transporte, SUNAT, SENASA, DIGESA y PROM-Perú. Aquí tenemos el resumen de los conversatorios y seminarios que ya se han venido realizando. En el 2014 tuvimos conservatorios en Lima, Tacna, Cusco, con 159 asistentes durante el año del 2014. En el 2015 se podría decir que duplicamos los seminarios, se hicieron en Madre de Dios, Arequipa, Tacna, La Libertad, Piura y Quito. Y este año tenemos el siguiente cronograma. En Piura ya se realizó uno el 17 de marzo que tuvimos 105 asistentes, tenemos uno para la siguiente semana en Tacna, el 21 de abril. Y para los que no tuviesen empresas o filiales fuera de Lima, también tenemos uno en Lima para mayo el 26 y el 27 de mayo. Continuamos en Cusco el 5 de mayo, en Iquitos el 19 de mayo, en Arequipa el 25 de agosto y en Madre de Dios en octubre. Para mayor información tanto del programa o si necesitan realizar exportaciones a Brasil, pueden contactarme a mí al correo logística brasil arroba promperu.gb.p y también pueden contactarse con el especialista del Departamento de Facilitación de Exportaciones, Juan Carlos Ganosa y su correo es jganosa arroba promperu.gb.p Muchas gracias, espero que la presentación haya sido de su agrado. Gracias. Gracias.